¡Suscríbete al canal! Y aquí está el quién es quién de los protagonistas de esta pelea. Ahí está la comparación de ambos y como podemos ver los dos jovencitos en este peso de 112 libras en estatura y alcance virtualmente iguales con una ligera ventaja para el finito sombra. El referido a este combate, el experimentado Laurentino Ramírez, que está impartiendo ya las últimas instrucciones a ambos púgiles. Bueno, todo visto ya para dar inicio a la edición número 175 de la disputa de un título latino del Consejo Mundial de Boxeo. Ahí están posando para la tradicional foto, como se acostumbra hacer aquí en Ciudad de México. Y ahora sí, los boxeadores a sus respectivas esquinas. Aquí está el perfil del mexicano Oscar Ceviche Ibarra. El Ceviche Ibarra es un boxeador que trae siete victorias consecutivas. Está con la ventaja de poder pelear en casa donde es un ídolo y clasificados entre los mejores del mundo en la actualidad. En la esquina roja, el perfil del nicaragüense Finito Zamora. Bueno, pues hace su honor a su nombre Darwin. Ha evolucionado mucho como boxeador. Además, un fuerte pegador y no ha ganado frente a mexicanos, que pudiera ser el obstáculo que tiene que superar esta noche. Ahora sí, todo listo ya para dar inicio al combate. Pa' cada dos rounds por el título mosca latino del Consejo Mundial de Boxeo. Con pantalón plateado y azul, el mexicano, con guardia zurda, pantalón azul y blanco, con los colores de la bandera nicaragüense. El boxeador que viene de Matagalpa, Nicaragua, Finito Zamora. Un noqueador puro, como dijimos, un hombre tiene una pegada muy fuerte y que también ha aprendido poco a poco un poco más de técnica, que es lo que aún le falta por pulir en su carrera pugilística. Esta es la segunda salida al ring para ambos peleadores. Por parte del Ceviche Ibarra, el pasado 27 de enero derrotó por knockout en el segundo asalto a su compatriota Juan Panterita Esquer, a quien vimos en acción varias veces en Boxeo Telemundo, un verdadero guerrero. Por su parte, Finito Zamora, el nicaragüense, el 27 de febrero, derrotó a su compatriota Benjamín Mendoza, también por la vía rápida en el segundo asalto. ¡Buena zurda! ¡Oh! Ahí perdió el balance. Finito, y se lanza con tol y cae. No hubo golpe, fue al lanzar el zurdazo. Agarró mal parado Ceviche a Finito. Sí, lo que suele suceder entre diestro y zurdo, ¿no?, que tropiezan los pies. Ya el nicaragüense conectó una tremenda zurda, ahora al cuerpo del mexicano. ¡Oh! Buena zurda, otra vez que se queda en el guante derecho de Ceviche. Bueno, engancha ahora al cuerpo por parte del Ceviche. Otra buena zurda partiendo la guardia del mexicano. Esta corona está vacante. Renunció a ella, Jesús, el Destroyer Jiménez, que está rankeado número uno en el mundo. Peleará próximamente contra el argentino Omar Narváez. Era el antiguo zurdo, ¿te acuerdas? Después se le llamó el Destroyer. Se cambió el apodo al Destructor y la verdad le queda mucho mejor porque es una verdadera potencia en el boxeo con unas manos sumamente pesadas. Oígame, como está metiendo las manos el nicaragüense. Ese es otro que pega con mucha potencia y se filtran esas manos. ¡Oh! Buena zurda. En la defensa de Ibarra, ¿eh? Lo está tambaleando. ¡Oh! Qué buena combinación ahora, Jesse. El 1-2 rápido de Ceviche. Buena zurda ahora en recto a la cara de Ceviche. Aquí no hubo primer asalto de estudio en lo más mínimo. Dame que te doy en este primer round. Buena zurda otra vez de finito. ¡Tiempo! Finaliza el primer asalto. Primer asalto bastante reñido, bastante parejo. Ambos conectaron con gran efectividad. Ambos con gran efectividad. Ya no sé si Zamora habrá tenido una ligera ventaja porque sí metió un par de manos bastante pesadas. Además, en cuanto a los golpes de poder, puede ser que haya tenido una ventaja, pero diríamos que una ventaja mínima en este primer asalto. Roger Rivas y Enrique García, la esquina del nicaragüense. Tiene que cruzar. Se está parando mal. Se está parando mal. A ver. Y aquí vemos algunas escenas. Como podemos ver ahí, ese fue el resbalón. Y luego se apuró mucho Zamora en tratar de entrar a la pelea otra vez y se tropezó con el pie izquierdo de Ibarra. Dice Zamora que la cuarta es la vencida. Sus tres derrotas. La sufrió el año pasado aquí en México. Primero frente a Gerson, el nene Guerrero. Una pelea que fue bastante controversial. Envió a la lona. Oh, buena derecha del nicaragüense. Envió a la lona a Guerrero en el primer round. En el segundo, Guerrero lo lastimó con un golpe. Finito Dó dio marcha atrás. El árbitro era Gelasio Pérez, el internacional Gelasio Pérez de mucha experiencia en peleas de campeonato. Y le paró la pelea a Zamora en ese segundo round sin visitar la lona. Fue muy criticado por la prensa nicaragüense. Luego perdió frente a Tyson Márquez, que había llegado a ese combate con 25 y 0. Y también perdió frente a Julio Delgado, que estaba invicto en 17 peleas. Jesse, esto es dame que te doy. No, absolutamente. Ibarra está metiendo unas manos al cuerpo realmente impresionantes. Que seguramente le van a quitar movilidad a Zamora. Ha salido en este asalto con mayor convicción el mexicano. Y se está luciendo ante Zamora. ¿Está con la cabeza? Esos ganchos al hígado están mortales. Y trabajando abajo arriba, también le está conectando arriba. Se cabeza a los dos. Ceviche Ibarra es primo del excampeón mundial gallo. Jolly González, quien pelea mañana en Cancún. Frente Antonio Davis, se pelea eliminatoria por la corona mundial. Bueno, derecho otra vez. Buen asalto para Ceviche Ibarra. Un excelente asalto. La verdad, se repuso de un comienzo un poco lento en el cual no encontraba su ritmo de pelea. Pero por el momento la ha encontrado anulado por completo la ventaja de alcance del nicaragüense. Oh, oh. Se lo lastimó con ese gancho. Ahí, tratando de quitarse los golpes, interviene Ramírez. La hora en tiro Ramírez. Está mal, Zamora. A ver si llega al final de este round. Oh, buen gancho. Combinación arriba en un dos. Se tiene que alejar de Ibarra. Pero va hacia adelante. Guerrero por excelencia, al igual que el Ceviche Ibarra. Zamora necesita un poco de aire y para ello tiene que salir a bailar un poco, tomar la bicicleta. Porque si se va a poner a cambiar golpes así en corto, lo veo mal. Se le tumbó. La pierna derecha se le dobló por un instante al nicaragüense. Zamora apostando al nocao. Fíjate los volados que está tirando. Está apostando al nocao. Está muy valiente Zamora, pero mal aconsejado aquí. Finalizó el segundo round. Boxeo Telemundo es presentado por Curse Live. Aquí en la esquina del nicaragüense, Darwin Finito Zamora. Tiene en su poder el título nacional de Nicaragua. Mucha urgencia en esa esquina porque lo veían medio nocao tal hombre. Vamos a ver si ha podido recuperarse del todo durante el descanso. Pero no hay dudas de que sufrió muchísimo en ese segundo episodio. Ceviche Ibarra en peleas de campeonato. Tiene dos victorias de la división de las 112 libras. Bueno y más adelante tendremos aquí en Boxeo Telemundo. A Eric Morales. Quien regresa al ring. El próximo sábado en Monterrey. Frente a precisamente un nicaragüense. El excampeón mundial José Alfaro. Y hablando de Monterrey. Vean este partido. El campeón Monterrey. Número dos en la tabla general. Frente a las chivas de Guadalajara. El número uno. El super líder del fútbol mexicano. Un gran partido. Mañana en fútbol estelar en la pantalla de Telemundo. No se lo puede perder. Un tremendo uppercut. El recto ahora por parte de Finito Zamora. Buena derecha del Ceviche Ibarra. Fíjate como abanica. Oh buena zurda ahora. Se repuso un poco Zamora. Todavía está recibiendo mucho castigo. Pero por lo menos se salvó de lo que parecía el final. Ahí lo tiene contra las cuerdas. El Ceviche pide tiempo. Laurentino. Le levanta la cabeza. Le dice Zamora. Es que Zamora pelea de una forma muy extraña para el alcance que tiene. Sí. Con la cabeza encimada. Un bajador. Claro. Ayer Roporto lo quiere. Pero no sé si le conviene con Ibarra. Fíjate el alcance que tiene. Tiene mayor alcance. Pero ha sido así desde el primer campanazo. Bueno, uppercut otra vez. El gancho cortito de derecha. Lopercut. Ahora cuando trata de ripostar. Ahora salió bien Zamora. Ibarra salió de las cuerdas bien. Pero Zamora también se quitó la riposta. El contraataque del mexicano. Buena derecha en corto ahora. Oh, que doble gancho el cuerpo del Ceviche. Se le hace más fácil a Ibarra sacar las manos así a corta distancia. Infinito. Zamora esencialmente le está entregando la pelea. No es una buena estrategia. Ha caído en el... Oh, buena derecha ahora el 1-12. Ha caído en la distancia que le conviene a Ceviche. Donde Ceviche es mucho más efectivo. Buen gancho. Buen gancho también ahora de Ceviche. Buena combinación del mexicano cuando finaliza el tercer asalto. Bien amigos. Estamos ya en el cuarto asalto de nuestro combate estelar de la noche en Boxeo Telemundo. Desde Ciudad de México. Buena zurda ahora del Nicaragüenza. Buena combinación de Finito Zamora. Abajo y arriba. A la cara y al cuerpo del mexicano Ceviche Ibarra. Le dijeron en su esquina a Zamora que echara el resto. Que buscara el knockout porque se estaba quedando Ibarra. No estamos necesariamente de acuerdo con eso. Creo que Darwin Zamora tiene que ser un poco más científico en esta pelea. Hacer las cosas con un poco más de técnica. Y no tanto largarse hacia adelante sin pensar. Buena combinación otra vez de Ceviche Ibarra. Pero de todos modos un buen momento, un buen comienzo en este round para Zamora. Que por cierto nos comentó lo siguiente. Bueno, la verdad él lleva seis triunfos seguidos creo. Pero no me preocupa eso porque han sido con peleadores que no son exigentes. Pero no lo desprecio a él. Pero sigo a él. No lo puede despreciar definitivamente porque hasta ahora está perdido. Este es un hombre que está clasificado número 8 a nivel mundial. Buena combinación, buena zurda a la cara del nicaragüense. El Nica está pegando también. Sí, sí. Y con efectividad está conectando ganchos al cuerpo. Lo que con más frecuencia lo está haciendo el Ceviche Ibarra. Fíjate que buena combinación. A la cara de Finito Zamora. Es que a esa distancia Ibarra saca las manos mucho más fácilmente. ¿Por qué no pelear desde afuera frente a Ibarra? Javiar un poco más. Pero es que comenzó el combate. Ha sido Dame que te doy. Salió a noquear de sus 17 victorias. Hay que tener en cuenta. Me refiero al nicaragüense. Siete han sido en el primer round. Cinco en el segundo. Es decir, que es un boxeador que acostumbra salir a toda máquina en sus peleas. Así lo hizo esta noche también. Ahí tomándose un desquianzo. Ceviche Ibarra esperando el ataque del nicaragüense. Y ahí sale ripostando. Con el contra ataca. Buena derecha. Del mexicano. Se le fueron las piernas por un momento. Al nicaragüense. Finito Zamora. Oh, qué buen derechazo. Otra vez Ceviche a la cara. Está en malas condiciones. Finito Zamora. Tirando todavía golpes. Mete la zurda ahora al nicaragüense. Los últimos segundos de este round. Buena zurda del nicaragüense. Las cuerdas lo aguantan. Y le están parando el combate al finalizar el cuarto round. Amigos, una verdadera batalla campal desde el primer campanazo. Sí, una verdadera batalla ahí en la recta final. Valiente el esfuerzo de Zamora por mantenerse en la pelea. Y es verdad, estaba mal. Pero no sé si se paraba la pelea en el campanazo. No creo que estoy de acuerdo. No, no creo que tuvo la oportunidad de al sonar la campana. Aunque, claro, la campana solo salva en el último salto. Pero es lo que le están protestando a Laurentino Ramírez. Que por qué le paró la pelea en el momento que sonaba la campana. Y, claro, eso es un problema de apreciación. Es la segunda vez que le pasa a Finito Zamora. La segunda vez le pasó con el nene guerrero. No hay duda de que no iba a durar mucho más. Darwin Zamora en este combate. Pero la intervención vino con la campana al mismo tiempo. Y el árbitro también tiene que tomar eso en consideración. Todavía estaban lanzando golpes. No estaba knockout. No estaba en ese momento. O sea que no... En fin, fue una decisión tomada por el árbitro que está ahí para proteger a los boxeadores. Recuerden, amigos, que en solo unos minutos estará con nosotros el tres veces campeón del mundo, el mexicano Eric Morales. Que nos hablará sobre su regreso al boxeo la próxima semana. En solo unos minutos, aquí en Boxeo Telemundo. Señoras y señores, tenemos el tiempo oficial a los dos minutos con 59 segundos en el cuarto round. El vencedor de esta pelea por knockout técnico y nuevo campeón latino Musca, Oscar Ceviche Ibarra. Fuerte el aplauso, señores y señores, para el nuevo campeón latino, Oscar Ceviche Ibarra. En estos momentos, conocan el cinturón. El representante del Consejo Mundial de Oseo, Marco Antonio Sandoval Ortiz, acompañado por el doctor Horacio Ramírez. Ya con el nuevo campeón Ceviche Ibarra está Jessy Lozada. Adelante.